este arbolito ya quieres armarlo, ya está como estorbando que onda la magia de malandrines, todo bien? yo bien, por suerte bien como andan che? yo? yo bien, contento porque contento? porque en el video de hoy se come milanesa pero se come una banda de milanesa en el día de ayer estaba tranquilo chumeando mis redes sociales cuando de repente me llevo un mensaje del club de la milanesa invitándome a probar las milanesas que tiene el local y no solo una milanesa, tengo que probar 14 milanesas una banda, así que nada, voy a ir con la shanshi e invité dos amigos más para ir porque era imposible probar tantas milanesas después como hago para comerlas todas así que nada, en el video de hoy se come milanesa guacho y ya que está, creo que es la primera vez que como milanesa en este canal la única vez que comí milanesa la hice yo y la verdad que me vieron el pelo porque estamos a fin de mes hoy es 28 y mi heladera está vacía les juro que no sabía que cocinar y la verdad que la gente esta me salvó les voy a mostrar la heladera como está miren, para que vean que yo no miento abro la heladera y sale un fantasma tengo un poco de leche, un agua, dulce de leche, ceituna, vacío y nada más así que bueno, me voy a poner un poquito más presentable y vamos a arrancar bueno, 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 me cambié un poquito mejoré un poco, no te digo huevo de gran cosa pero algo mejoré como te ves para comerte 14 milanesa? bien aguantas o no? si, se me va bien porque tengo hambre osea, desayuno todo el día hoy yo no merendé así que tengo bastante hambre vamos bueno, ya me ubique, por suerte me elegí un lugar pero terrible afuera, viento, luz chill nada más acogedor bueno, miren la sucursal de Monterrande que es la sucursal que tengo más cerca tranquilamente podría haber ido a la de Lomas a la de Avellaneda o no sé, Capital entre otras pero bueno, miren la más cerca que tenía ya hice el pedido o sea, todas las milanesas vamos a esperar que nos traigan y vamos a estar probando que se ven bueno arrancamos con unos pollos crispy pachamal, eh? miren lo que es esta fritura pa, hermoso olorcito, me gusta que no tenga olor a tanta fritura se ve súper liganito oh, yo tengo un problema con la comida o sea, soy como que masoquista me gusta quemarme mmm, amigo prueben, prueben, eh? tengo acá los comensales, está medio tímido ahora van a empezar a comer chicos, prueben no, muy bueno, no? me gusta el toque que le da el dulzor que da la barracúa con la mezcla, con el rebozado y también voy a probar bastoncito de muzarella esta salsa debe ser de... no sé si es de salsa de tomate, puede ser? salsa de tomate, o sea me da pizza mmm pizza muy bueno, me comería todo pero tengo que probar la milanesa así que la entradita por ahora de 10, eh? bueno chicos, llegaron las milanesas no lo puedo creer si a ustedes esto les parece un tamaño grande es porque no vieron esto miren lo que es esto parece el capítulo de los simpson cuando muestra la montaña una más grande que la otra no, los tamaños son pero es una monstruosidad esto voy a arrancar primero a probar la de cheddar con huevo frito y cebolla de verdeo vamos con las papas cerquita, calientita más game no falla nunca, que lujo vamos con la primera es la primera vez que como una milanesa con cheddar y la verdad que con el huevo pensé que iba a ser recontra y empalagoso y está bastante bien, eh? me gusta el el ascendito que le da la cebolla de verdeo pero lo que sí es muy grande muy grande esta es la que tiene huevo frito es el tamaño M que es para dos personas y el tamaño L acá comen 3 y pican 4 vamos con la que tiene bacon y cheddar no, bacon y cheddar y tiene un poco de cigulet cortado arriba esta no tener la cebolla se me hace que hacer un poquito más empalagosa la anterior tenía cebolla y cortaba bastante el cheddar está buena porque el cheddar no es empalagoso y soy fanático del cheddar es como que inyectar esta milanesa y mandarla al corazón para para que llegue más rápido ahora mismo hay una promoción que si piden take away tienen 20% de descuento eh? yo se la tiro ahí se la quieren aprovechar se quieren agarrar un espesito lo que se me antoja esta milanesa no tiene nombre vamos primero con la 4 quesos y después entramos a la problone ahí tuqui ah, me trajeron de pollo para variar un poco se siente un toque el roquefort es buena te voy a agregar un poquito este cibulet que me trajo a ver con cibulet corta bastante porque si no el roquefort te mata ahora vamos con la de problone se me hace que debe ser salada está condimentada arriba con un poquito de morrón y creo que tiene ají molido mmm más tranquiles mmm la de 4 quesos es muy invasivo el queso pero me gusta es tranquila la de problone pensé que iba a ser súper invasiva y no, nada que ver es muy chill vamos con esta en esta ocasión me dieron de carne esta tiene cebolla caramelizada tiene huevo frito jamón tiene barbacoa y esta tiene arriba tiene perejil picado de por sí va a ser para mí súper dulce ah, es muy dulce lo bueno es que la barbacoa es ahumada que le da un saborcito ahí un acentito delicioso eh muy buena la que tiene cebolla caramelizada o sea no estoy acostumbrado a comer bien esa dulce pero esta como algo diferente bueno, ahora vamos con la gringa que es media parecida a la otra salvo que esta tiene panceta y no tiene cebolla caramelizada por lo tanto no va a ser dulce pasa que tiene tanta información del sabor que por allá estás comiendo cheddar y te entra una piña la panceta después pum el huevo frito con la barbacoa así es una bomba de sabores ojo a esta esta es muy buena vamos probando ya 6 milanesas me quedan para probar 8 me quedan y vengo bastante bien o sea vengo un poco ahí pero sé que me tengo fe y va entra me gusta que te gratinen el queso en vivo e indirecto es como que te da una experiencia no sé distinta che acá la que más pinta tiene yo soy un fanático de la albahaca y el tomate se me antoja mucho la caprese voy a cortar la caprese muzarella tomate y le voy a agregar una plantita de albahaca arriba mmm amigo como me gusta la albahaca la albahaca en combinación con el queso es un éxtasis oh me gusta que sea tan sencilla y tan deliciosa tipo albahaca queso tomate nada más y eso en combinación es rico que delicia vamos a probar la sweet spicy que trae picante y por lo que estoy viendo tiene nachos tiene pico de gallo barbacoa cebolla cebolla de verdeo yo le hago un planito de como trae el nacho eso que viene de arriba es un nacho a ver si pica o no pica mmm está buenísima picantita me gusta que el pico de gallo es como tipo me da taco mexicano el nacho con el pico de gallo me da México mmm está buenísima me sorprendió esta vamos con la que sigue que es la de jugaceta cebolla aceituna muzarella y olégano estoy experimentando una banda de sabores que en mi vida probé en una milanesa es como que estoy en esta si de sabores tipo re emocionado lo que es una fugaceta pero con base de milanesa oh es una pizanesa esto esta buenísima vamos con la siguiente esta es la serrano jamón serrano rúcula y parmesano ya me la debe venir la cantidad de sal que debe tener esta ya el jamón serrano es saladito y como usarela y el parmesano vamos no nada que ver mmm uff boluda como esta jamón serrano uff bomba esta lo que si pesadita lo bueno es que podes elegir entre carne y pollo acá me esta dando variado una de carne una de pollo una de carne una de pollo como para ir equilibrando bueno vamos con una de mis favoritas esta es la milanesa número 10 que vamos comiendo napolitana un clásico muzarella tomate orégano ojo me gusta la napolitana pero esta versión tiene bastante tomate o sea bien tomatosa de salsa tomate tiene demasiado yo le sacaría un poquitito pero después está perfecta es como que me lleno digo che estoy re lleno pero después cuando pruebo la milanesa digo ah que rico que está vamos con la milanesa del club de la milanesa esta es la milanesa de la casa sería mozarella tomate huevo frito y perejil picado muy tranquilita de que vengo parando con cheddar con bacon con una banda de cosas esto ya me parece algo re tranquilo lo más tranquilo de la noche y para terminar vamos con la milanesa caballo clásico clásico argentino milanesa huevo frito y arriba tiene un poco de perejil hace cuando una milanesa caballo te puedo decir años luce ese se me hace de gente grande pedir milanesa caballo mi papá se pedía milanesa caballo muy pocos lugares tiene que rico boluda no está estoy lleno boluda llegamos a la última milanesa con vida la última milanesa clásica obviamente con limoncito la última necesitaba necesitaba el limón necesitaba el toque de limón para decir milanesa me falta un pancito ahora si milanesa pancito y adentro conclusión voy a hacer el podio voy a hacer un top 3 en tercer lugar voy a poner a la criminal que trae cebolla morada cheddar para que le dejé una fotito ya no me acuerdo de tanto sabor que tiene y en segundo lugar voy a poner a la que tiene pico de gallo con doritos esa me gustó que sea algo atrevido algo para mí innovador nunca probé eso y en primer lugar voy a poner a la favorita de toda la vida que es la la caprese que tiene tomate con albahaca una delicia conclusión también del lugar me gusta que tenga varios sabores para probar sabores para todo paladar muchas combinaciones raras pero obviamente si son de un paladar más clásico tienen para pedirse una napolitana una clásica una con puré normal tienen de todos los sabores para probar así que bueno malandrines hasta acá el video de hoy espero que les haya gustado les voy a estar leyendo en los comentarios si ustedes vinieron déjenme saber cuál es su su favorita de la casa lo voy a estar leyendo yo me despido nosotros nos vemos en un próximo video chau ah boluda ya con esto cierro un poquito acá salga bien un poquito de crema boluda ah igual ah 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 ha ¡No!